un 21 de mayo pero el año 1962 se gesta la creación del gran combo de puerto rico popularmente conocidos como la universidad de la salsa o los mulatos del sabor una de las orquestas más populares dentro del género de la salsa considerado como una de las orquestas boricuas más exitosas y uno de los grupos de salsa más conocidos en toda américa latina y el mundo entero el grupo nació como resultado de la ruptura de rafael cortijo y su combo en el año 1962 agrupación de la que era parte rafael itier para ese entonces algunos miembros del ya desintegrado grupo se reunieron junto con el cantante dominicano joseito mateo para la grabación de uno de sus álbumes de la compañía disquera gema records resultando en el lanzamiento de meneame los mangos en principio la idea del conjunto era el de seguir acompañando al dominicano pero a los pocos días por consenso se citaron para redefinir el nuevo horizonte del grupo se comenta que la reunión se realizó en la casa doña raquel vázquez madre de roberto rohena e inicialmente lo quisieron llamar el gran combo de rafael itier pero mismo itier no quería porque le ponía pocos meses de duración en aquella reunión se realizaron ajustes de corte administrativo y artístico y desde ese momento se le entregó la batuta a itier y fue bautizado como el gran combo por el empresario guillermo álvarez guedes los miembros iniciales eran rafael itier como director y pianista joseito mateo y pedro pellín rodríguez como cantantes roberto rohena bongos y campana martín quiñones en las congas milton correa en el timbal miguel cruz en el bajo eddie lavala pérez y héctor santos en los saxofones rogelio vélez y víctor pérez como trompetistas ese mismo mes el gran combo se escuchó por primera vez en la ciudad de bayamón en un programa de la estación radial w y hace radio de la mano de fidel cabrera distinguido en la radio y televisión boricua luego se convirtieron en los músicos del estudio para el programa de televisión la taberna india producido por cerveza india desde sus inicios en el año de 1962 el gran combo de puerto rico aprovechó cada oportunidad para establecer su identidad y marcar distancia rítmica con las agrupaciones de esa época sobre todo la de cortijo y su combo sin embargo con altas y bajas el gran combo ha logrado el sueño dorado de cualquier artista tener presencia en la memoria colectiva de un pueblo y en su caso del pueblo latinoamericano y del mundo el aporte musical del gran combo es enorme sus más de 60 trabajos musicales y su gran cantidad de éxitos así lo demuestran y les han merecido el reconocimiento de millones de personas que gustan de este género maravilloso llamado salsa feliz aniversario número 60 y larga vida para el gran combo de puerto rico y 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